Muy buenas, ¿qué haces del BIM? Hoy nos acompaña en el canal de nuevo Alicia Moreno. Alicia hizo una entrevista con nosotros en la que explicaba cómo había medido la frionera de 115 viviendas. Luego os la voy a dejar abajo en la descripción. Y ella en la actualidad colabora con Especialista 3D. Igual por eso algunos la conocéis. Resuelve las dudas de los compañeros arquitectos técnicos también como técnico de visado en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba. Y hace muy poquito ha ganado un concurso internacional de metodologías BIM, que es el BIM Contest 2019. Alicia, les fidelizó 3D, resuelve dudas en el foro de Dynamo Meca Pro. Por eso muchos os será familiar, porque os habrá resuelto alguna consulta. Y hoy Alicia nos va a contar cómo gestiona un poquito el tema de las mediciones y las metodologías BIM. Entonces, bienvenida Alicia. Hola, ¿qué tal Luisa? Creo que algunos compañeros ya te conocerán. ¿Cómo ha tenido a ti por cambiar tu sistema de trabajo? ¿Te despertaste un buen día y dijiste, venga, ya estoy harta de hacer las mediciones con CAD? ¿O ha sido algo que ha sido como más poquito a poco y has dicho, bueno, pues empiezo mediendo solamente esta pequeña parte y luego mido solamente esta pequeña parte hasta que has tenido el todo? Mucha gente estará de acuerdo conmigo cuando te encargan unas mediciones. De hecho, yo soy consciente de que los arquitectos cuando hacen sus proyectos, pues como que les tienen un poquillo de mediciones, no es algo, no es una disciplina que guste mucho. Entonces, claro, medir sobre plano cuando empezamos a medir sobre plano con tu escalímetro y anotándotelo todo a mano. Medir con CAD2B, midiendo a línea o haciendo polilínea y demás. Anotando en un papelito lo que yo llevo ya medido con colores sobre el plano, esto lo he medido, esto me falta, esto no sé qué. Eso es súper, súper, súper tedioso. Pero eso es, vamos, muy trabajoso, a veces desesperante, cuando te encuentras con mediciones de grandes edificios, dicen, madre mía, si además no son cuadrados y tienen sus recovecos, por Dios, si luego llevan a la dirección facultativa, dicen, madre mía, la línea de medición voy a certificar dónde está esto, en qué momento he decidido. Total, que claro, ¿cuándo lo decides? Si esto te lo dan al principio desde el punto y hora en el que te lo dan. ¿Qué pasa? Que no se conocía todavía aquí. Estamos empezando ahora, a lo mejor en otros sitios, pues sí, ya llevan tiempo con esta metodología, pero aquí no. Mi caso personal, yo llevo ya casi 20 años trabajando por cuenta propia. Yo empecé en un estudio de arquitectura y con mi compañero Luis, que entonces nosotros empezamos, pero como auténticos novatos, haciendo los proyectos y luego llevando las direcciones de ejecución de obras. Yo en mi caso, la dirección de ejecución de obras, he colaborado con él, haciendo todas las partes del proyecto, incluidas, por supuesto, las mediciones. ¿Qué pasa? Pues que vas por la ida, empiezas, vas a la obra, y ya el contratista te empieza a poner pegas. Tú eres nuevo, tú no sabes muchas cosas, te faltan cosas las mediciones, otras medidas y demás. Total, que empiezan ahí ya las peleillas y demás. Sí, 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 llega un momento en mi vida, yo consigo ir perfeccionando poquito a poco ya mi sistema para medir y que luego en obra no me encuentre con estos problemillas, me encuentro ya más cómoda en el mundo de las mediciones, ya por la trayectoria profesional, pero llega un momento en mi vida en que, claro, ha sido el punto de inflexión, porque yo me embarazo. ¿Qué pasa? Que ya no me puedo subir a un andar vivo, con un bongo así. Entonces, tengo que parar un poquillo mi actividad ahí, porque yo llevo una actividad, pues claro, muy de muchas horas y demás, tengo que parar, reno en seco, me dedico a tener mis chicas, y entonces llega un momento como si tan nerviosa, dije, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? Pues me encuentro con bien. Y eso, ya vi yo el cielo abierto, eso es el cielo abierto, porque entonces tú, es cuando te das cuenta, dices, madre mía, todo el sufrimiento este, aquí ahora, está una herramienta súper valiosa, es una revolución en el mundo de las mediciones, certificaciones, planificaciones, o sea, llevártelo a la obra es una auténtica revolución. Entonces, ahí es cuando yo ya pego el salto, y es cuando me meto completamente en este mundo del virus, pero en todas las patetas. Ahí es el momento en el que yo decido cuando lo conozco. Y lo conociste y ya te metiste. Sí, sí. ¿De cabeza? Sí, sí, de cabeza, de cabeza. Si tú conoces esto, y tú ya sabes, todo lo que acarrea una medición, tú dices de cabeza para acá. Claro. O sea, por muchos motivos, de cabeza para acá. Yo me acuerdo que fue más por el diseño, ¿no? Porque nosotros para hacer un diseño, madre mía, todo lo que teníamos que hacer, 200.000 planos para un edificio. Y entonces fue como también de cabeza. Pero hay gente que es mucho más reticente, por eso me llama mucho la atención que tú también hayas ido como de un día para otro, verlo y ya está, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Y ya hablando de mediciones, y de que tú te dedicas a esto en tu día a día, ¿no? ¿Podrías enseñar algún ejemplo, algún proyecto que hayas medido con metodologías BIM para que lo vean los jefes del BIM, de qué se trata y cómo un poquito verse en la realidad? Voy a mostrar un par de casos en un extremo y en el otro extremo. Entonces, creo que va a ser una manera muy fácil de ver cómo se puede medir absolutamente todo. Y llega un punto en el que incluso con BIM no hay diferencia entre que yo mida un modelo grande a que mida un modelo pequeño. Entonces, os voy a poner un vídeo, comparto la pantalla, aquí estáis viendo un vídeo. Sí. Entonces, le voy a dar al play. Esto es una reforma que estamos haciendo ahora mismo. Esto va a empezar la obra dentro de poco. Estamos en la fase de proyectos. Unos clientes que están realizando una reforma de un edificio. Entonces, hay que sustituir una serie de carpinterías, hay que sustituir alicatados, colocar un nuevo suelo y demás. Yo este proyecto lo modelo y ahora voy a traer las mediciones a partir del modelo este. Aquí yo trabajo con Arquímedes, aquí está la extracción de las mediciones, automáticamente las extraigo del modelo, cualquier cambio y ahora este ejemplo me va a servir para ilustrar los pollaques de la obra porque cuando una persona se hace su propio reforma y reforma su casa, empezamos pensando vamos a cambiar esta carpintería y este suelo y acabamos con el pollaque, pues ya que estamos en obra vamos a cambiar esto y vamos a cambiar aquello. DIN lo que te permite es que si yo esta misma edición la hemos presentado y esto es lo que yo le he dicho que es el presupuesto durante la obra surgen ciertas cosas que no estaban medidas, los modelo, las cambio, actualizo la medición y ya no tengo que estar pensando dónde estaba esa línea de medición que tengo ahora que quitar esta línea de medición porque ahora los metros de yeso que se van a aplicar pues son más o ahora el suelo que yo tengo en esta línea de medición lo quito porque este no se va a cambiar y lo cambio porque voy a poner aquel otro que ahora ha dicho el cliente que sí, no, que sí, que no. Entonces, ¿qué es lo que tiene voy a seguir? ¿qué es lo que tiene de ventajoso esto? Pues esto es automático o sea, tenemos el modelo hemos mostrado cómo extraemos las mediciones vinculamos ese modelo con el programa de Arquímedes en mi caso y extraemos automáticamente las mediciones y además que además tiene el valor añadido de que en cada línea de medición como se verá aquí esta es una medición extraída desde Arquímedes en cada línea de medición yo estoy diciendo qué elemento estoy midiendo o sea, vienen todas las descripciones en cada línea de medición viene qué elemento yo estoy quitando poniendo en mi edición aparte de esto sí podemos medir también modelos enormes estos son 115 viviendas del estudio de arquitectura General Sol de Villa y Asociados de Córdoba les quiero dar las gracias por permitirme compartir el modelo también a José Manuel Mayen que es el coordinador de Inder's Modelo y bueno aquí tenemos 115 viviendas claro es un solar que es irregular las viviendas cada una va por su lado encima tenemos niveles con consecuencia dificultad cuando nos hemos encontrado con proyectos y tenemos que medir la mano de los niveles la pared va hasta arriba la pared va hasta abajo mi va hasta aquí mi va hasta allí y además este modelo tiene ostras venga tiene muchísimas cosas que medir pero una de las cosas llamativas y yo colaboré con ellos haciendo las mediciones y una de las cosas que ellos me encargan es la extracción de las mediciones de la pariquería entonces bueno las divisiones que se hacen con pariques de pladur refabricados entonces pues claro en función de que yo tenga la separación la división entre dos estancias entre un núcleo húmedo y un salón dentro de la vivienda o que yo por ejemplo separe la vivienda de las zonas comunes y si separo un local húmedo de las zonas comunes veis aquí estoy marcando como tengo un tipo de tabique en este caso separa un local húmedo del salón en este caso que estoy señalando estamos viendo como se separan los patinillos de las instalaciones pues es de otro tipo el nombre cambia cambia la composición pero fijaros como aquí ahora tenemos que llega hasta aquí este tabique y ahora a partir de a continuación de este viene otro tipo y así un montón de plantas y así un montón de viviendas y que habéis tenido que dividir todo por cachitos en función de lo que separa en función de lo que separa se ha modelado en consecuencia para extraer las mediciones y además voy a pararlo un poquito porque y además tiene aquí se aplica lo que es un modelo que se realiza en un modelo para poder extraer las mediciones porque claro tú al efecto de visualización modelas todo del tirón con tener nada más que el espesor bueno hasta esta representación yo no necesito hacer este detalle de modelo pero ellos han modelado para poder extraer las mediciones modelos tal y cual los tengo tal y cual los voy a ejecutar en obra y además en la nomenclatura y ahora lo vamos a ver voy a seguir en la nomenclatura que le doy al tipo en este caso que estamos viendo ahora mismo 5 o 6 B pues luego yo mis partidas las codifico de manera que la partida 5 o 6 B la voy a coger y le voy a asignar el tipo que hay en mi modelo 5 o 6 B entonces de esa manera automática ahora voy a enlazar tipo con código de partida si yo me voy al modelo y muevo un tabique y si yo me voy al modelo sustituyo quito cambio y voy tengo en tiempo real las mediciones en tiempo real el coste de esas mediciones y cada sitio tiene un sistema además que tú como persona que se dedica a medir pues igual que has recibido esto y te han dado codificaciones has recibido un modelo que te he pasado yo y que tiene acabados modelados en sí o sea encima cada uno con su sistema pero bueno pudiendo estar las mediciones del modelo sea como fuera mientras esté en un mientras esté en un orden que ahora también hablaremos un poquillo de eso el proyecto que me has enseñado los dos me parecen súper interesantes uno porque se escala más digamos se escala más pequeña pero no por ello menos complejo ya que el cliente te está cambiando todo el rato y el otro pues se escala más grande pero muy bien organizado como para poder ver claro la conclusión es la siguiente modelar siguiendo el proceso constructivo y luego no solamente modelar sino que la información que le introduce al elemento del modelo esté codificada para que yo en cualquier momento pueda coger así y sacarla o sea yo ahora la saco la meto en mi línea de medición como la estamos viendo ahí y ahora yo ya sé cada línea de medición ¿qué está bien? ¿dónde está? es que claro entonces cuando voy a certificar cuando voy a hacer modificaciones bueno las modificaciones ya hemos visto que son automáticas y es que claro te permite una bidireccionalidad y un momento ah claro porque además más bidireccional o sea si tú también cambias algo en la línea de mediciones se lo puedes pasar también al modelo y al revés del modelo cuando se cambia te lo pueden volver a pasar ¿no? sí 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 puede ser que tú estés trabajando de manera colaborativa dentro del modelo y ese modelo lo vinculas con tus mediciones o puede ser que este caso no se produzca pero no importa porque el modelo yo puedo cogerlo después sustituirlo por lo que tenía y me vuelve de nuevo a coger todas las mediciones me las actualizas no importa es decir si la actualización sigue siendo automática estés trabajando de manera colaborativa o te estés mandando cada equis tiempo el modelo actualizado ok una pregunta para alguien que se esté planteando pasarse a BIM para obtener las mediciones y no sea capaz de imaginarse cómo funciona el sistema ¿podrías ponerme algún ejemplo ejemplo concreto de algo de algún elemento que digas vale pues esto se obtiene así la medición una de las cosas cuando nosotros estamos midiendo y las personas que se dedican a medir lo saben son las formas extrañas o sea las formas extrañas lo que es aquello que no es recto a la hora de medir ¿el qué? no he entendido bien eso aquello que no es aquello que no es recto a la hora de medir las formas extrañas sí vale las formas extrañas que no son extrañas queremos decir por ejemplo os voy a poner un ejemplo es una escalera de carbón ajá vale entonces vamos a medir una escalera vamos a medir la losa de hormigón una escalera vamos a medir una escalera ejecutada con losa de hormigón armado in situ y con su correspondiente pelbañado entonces ahora tenemos aquí yo he montado un presupuesto para que se pueda entender con cuatro partidas la partida que termina en su código con la letra B corresponde a escaleras de tramos rectos he hecho un mini modelo donde he puesto una escalera de caracol y una escalera con tramos rectos pues en mi medición las que tienen terminado el código con B aquí son las de tramos rectos y aquí las de caracol otra cosa que he distinguido es que he cogido precios procedentes de dos bases de datos distintas una es el generador de precios que es el primero que tenemos aquí entonces en el generador de precios el criterio de medición son por metro cuadrado dice el criterio de medición se medirá por el intrador la superficie realmente ejecutada según la aplicación del proyecto sin embargo este otro precio que he cogido que es la base de precios de la Junta de Andalucía la costa de la construcción ellos en este caso miden el volumen teórico ejecutado ya tengo dos maneras de medir o mido en metro cuadrado o mido en metro cúbico como vamos a ver los dos casos ya que saben manejar Revit pues saben que las escaleras pues no dan datos no nos dan datos y lo que hemos intentado medir una escalera en Revit nos hemos encontrado que si seleccionamos la escalera aquí en los parámetros de ejemplar pues lo tenemos como con los muros longitud superficie volúmenes etcétera etcétera que no me sirven para sacar la superficie de entrada mi manera de medir la escalera en este caso y en los dos casos es que yo voy a utilizar la pintura la pintura y voy a pintar el intrador de la escalera nos vamos a gestionar y en materiales lo que yo voy a hacer es crearme un nuevo material me voy a crear un nuevo material y voy a coger como base porque yo pienso también en el equipo que ha modelado si necesita que esta escalera no modifique su visualización yo sé que la escalera bueno no lo hemos visto pero ahora entramos sino que la escalera está hecha el tramo de la losa de escalera está hecha con el saber un icono armado entonces lo que voy a hacer es duplicarme el material lo voy a duplicar le voy a llamar escalera o sea con grid escalera por ejemplo te agradecerá el equipo de modelado te agradecerá tu preocupación sí porque no le voy a pintar una cosa así yo no sé si luego van a sacar una vista hay que respetarlo claro el material es para mí para medir no para el equipo de modelado entonces el material es para mí sí 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 entonces yo ahora y en este caso si yo pinto la escalera con el mismo material y otro nombre yo cuando vaya a medir me fijaré en este material nada más no en el que tiene la escalera solamente en este y tendré la medición que yo quiero pero no le fastidio el modelo a nadie ahora mismo además le voy a cambiar aquí el color digo para que se vea mejor lo que voy a hacer pero vamos esto no hay por qué hacerlo yo lo hago para saber que he pintado correctamente todo cuando termino se lo quita lo devuelvo al color al material y se acabó y aquí no ha pasado nada muy bien entonces he creado este material me voy a ir al tramo aquí tengo la escalera tabulador cojo mi tramo y en el tramo lo que voy a hacer ahora es que me lo voy a pintar con el material que yo me acabo de crear este y me voy a pintar esto que es lo que quiero medir y el cachito de abajo que también pertenece a la losa de escalera en el caso de la de caracol hago exactamente lo mismo voy a pintarlo y ahora gracias a esto voy a poder extraer las mediciones tal y como me lo han pedido ahí en la partida de metro cuadrado voy a dar de aquí a terminar voy a vincular con la obra que tengo abierta la vinculo le doy a aceptar me va a aparecer el cuadro de diálogo tengo mi escalera me sitúo en la primera partida que es la de escalera de caracol me voy a los materiales cojo el material que me he creado se lo añado veis que aparecen cuatro líneas una se corresponde con el material aplicado sobre la escalera y el material que está aplicado sobre el tramo de esa escalera pues tendré que filtrar la información voy a hacerme un filtro cojo un filtro y digo que filtro que la categoría que quiero medir sean los tramos porque he aplicado el material sobre los tramos pero que además quiero que los tramos porque estoy precisamente aquí midiendo la escalera de caracol que el parámetro comentario tenga el valor caracol porque yo en mi modelo al tramo en el parámetro de ejemplar comentario de la escalera de caracol le he puesto que es caracol ¿tú te das cuenta que voy a tener que meter este vídeo en Revit avanzado? yo ahora bueno pero lo que quiero enseñar es el flujo de trabajo he pintado me lo he traído a Arquímedes estoy filtrando con Arquímedes lo que quiero medir se puede perfectamente si incluimos los parámetros correctamente en el modelo se puede perfectamente el nombre no puede quedar vacío con la charla se me ha olvidado poner tramo caracol porque el filtro tiene que tener un nombre si lo quiero aplicar tramo caracol le doy a aceptar y aquí tengo la medición 5,95 metros cuadrados ¿y cómo sabes tú que eso está bien? vamos allá vamos a verlo porque yo le he puesto aquí las barandas entonces esta baranda si yo la selecciono tiene una longitud aquí si me da el parámetro 8,03 pero no podría utilizar 8,03 por el ámbito del tramo en este caso el ámbito del tramo es de un metro ¿veis aquí? sí tiene un metro y aquí veis el parámetro comentarios caracol ajá ahí esto tiene un metro si cojo la barandal del lado interno de la escalera pues este tiene 409 pero yo para comprobar que esto hace las mediones bien me he cogido me he hecho un barandal en el centro de la escalera que era lo que es manualmente lo que yo hubiera hecho claro si hubiera hecho un círculo por el centro y lo hubiera aplicado un factor de corrección en función de lo que se tira hasta llegar a la planta de arriba manualmente habría hecho yo esto si hubiera medido como antiguamente se hacía claro este barandal que tiene 5,92 de longitud que hemos tenido nosotros en la medición 5,95 si hacemos lo mismo en la siguiente partida el tramo recto pues es tan sencillo como colocarle lo mismo el mismo material pero ahora le vamos a cambiar el filtro vamos a duplicar este que tenemos le vamos a llamar recto y ahora aquí van los valores se los vamos a cambiar a recto le vamos a dar a aceptar y este tiene 5,89 si nos vamos a una sección lo tengo medido este sí lo puedo medir sin hacer barandales ni cosas porque esto es lo que yo hubiera hecho a mano yo a mano hubiera hecho con una sección que me monto 5,61 más 0,29 en este caso nos sale 5,90 5,89 a la hora de pintar la escalera que bueno esto yo sé que esto está bien es correcto y ahora ¿cómo lo hacemos por metro cúbico? lo mismo lo mismo ya seguro que os lo estáis imaginando que lo que voy a hacer es que me voy a crear otro material para el metro cúbico este de aquí lo voy a duplicar este le voy a poner metro cúbico porque ahora voy a medir metro cúbico lo vamos a poner un azul vamos a aplicar vamos a aceptar y que tengo que pintar ahora para medir por metro cúbico voy a coger el tramo y lo que le voy ahora a aplicar la pintura es pero por el lateral cambio el material cojo el de metro cúbico y ahora voy a pintar pero los perdaños por el perfil voy a pintar los perdaños por el perfil fíjate tú esto después cuando termine de pintar los perdaños por el perfil lo que yo voy a hacer es multiplicar por el ámbito de la escalera que tú esto seguro que ahora lo haces con Dynamo conociéndote sí yo no me voy a poner a pintar esto así pero claro en ese momento sí hay una rutina que lo pinta claro de Dynamo lo pinta y lo despinta si es que te conoceré ya que desde que hiciste el Dynamo le capró es un peligro público se tienen que clasificar como como advertencia C te ve problemático te pintas y te despintas todo el modelo y no se ha enterado nadie sí me pinto y me despinto me saco de mediciones y aquí no ha pasado nada me he imaginado digo esto Alicia no lo hace de normal bueno lo hace pero seguro que va a ser automatizado pintaríamos el sí el volumen del año y ahora como lo hemos pintado le vamos a dar la información a la obra entonces lo que vamos a hacer es irnos de nuevo a Arquímedes vamos a actualizar en Arquímedes los datos vamos a dar aquí a aceptar y ahora vamos a ver como me aparece este nuevo material metro cúbico que está aquí me voy a ir a la partida de la escalera de Caracol y voy a medir los metros cúbicos de hormigón armado de escalera de Caracol con peldañado que tengo pero esto como lo había hecho yo a mano tendría que haber medido ahí cada peldaño multiplicado el número de peldaño multiplicado el árbitro bueno pues esto ya más automático no puede ser como yo ya tengo mi filtro creado de escalera de Caracol cuando voy a aplicar le voy a dar a aceptar he aplicado me he quedado con esto pero no me sirve porque me está dando una combinación de cálculos que es el volumen claro mi escalera no tiene volumen pues me lo voy a quitar el volumen yo no lo quiero aquí para nada en amarillo aparecen los parámetros asociados al material que he aplicado sobre el tramo y en azul los parámetros del tramo sobre el que está aplicado este material que estoy midiendo que necesito el área el área son 1,93 que es todo el área del material que acabamos de ver que es correcta cada vez que yo aplico un área sobre un elemento voy a coger el área sobre el que está aplicada ¿y por qué lo tengo que multiplicar? pues lo tengo que multiplicar por la anchura de tramo real que en este caso es un metro doble clic lo añado le doy a aceptar y ahora me ha multiplicado 1 la anchura del tramo real por el área y ya tengo los metros cúbicos tengo los metros cúbicos de la escalera de Caracol y de la misma manera exactamente igual cojo y calculo la del tramo real tramo recto aplico ahora lo que acabo de la fórmula que me acabo de montar y ya tengo la del tramo recto o sea tengo medidas las escaleras ahora por metro cúbico y por metro cuadrado y además de un elemento bastante fastidioso de medir que es una escalera una forma extraña que te piden ahí o por metro cuadrado o por metro cúbico y ahora me tengo que pues como esta forma que lo he hecho yo con una escalera de Caracol es más rápido para mostrarlo cualquier forma extraña que tengamos a lo mejor podemos recurrir a este tipo de técnicas para poder extraer mediciones de los modelos y qué pasa si yo ahora este tramo de aquí lo haces más largo o más corto o más largo lo pongo de dos metros me coge la medición o no me la coge vamos a ver tramo recto acabo de cogerlo ahora y cambiarlo y ponerlo de un metro a dos metros una anchura de escalera anuncial en plan Hollywood para ir bien bien a gusto pues ahora claro me ha duplicado la medición porque ahora tengo 11,78 el doble y el tramo recto pues tengo el doble 2,54 esto ahora si yo traigo las mediciones pues directamente me lo va a mostrar en mis mediciones aquí lo tengo 2,54 efectivamente aquí tengo y medición además las escaleras sí, sí son elementitos que se las trae todo para modelarlos y ya veo que también para para una cosa te iba a preguntar tú has cambiado completamente tu sistema de trabajo o sea has pasado de trabajar en CAD me has dicho que llevas 20 años con este tema de las mediciones a trabajar en en BIM imagino que ese cambio pues habrá tenido cosas súper buenas y cosas que dirás oh my god qué horror qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor de cambiar tu sistema de trabajo existe cambio que no requiere un esfuerzo vamos yo todos los cambios que voy haciendo a lo largo de la vida pues requieren esfuerzo eso es así eso hay que asumirlo que es lo peor que te puedes que te puedes encontrar o pues que tienes que invertir tiempo es que tienes que invertir tiempo es que si tiempo si no lo tienes que lo tienes que sacar de debajo las piedras que tu entorno te tiene que acompañar es que te tienen que apoyar es que pues son muchas las horas que se le dedica hasta llegar a estos niveles que eso no viene de la noche a la mañana entonces tener que hacer encaje de bolillos para cuadrar ahí y meter una formación pues quizás sea de lo peor eso y que una vez que ha invertido tanto que sabe el beneficio que tiene que sabe qué bueno para ti para todos los agentes que intervienen en el proceso constructivo que si está esta resistencia al cambio sí porque el cambio lo han cambiado para el modelado a efecto de visualización pero para lo demás es que eso era un poquito más que es lo que yo digo es que el tiempo que inviertes ahora que después lo vas a ganar y lo vas a compensar al principio hay que invertir tiempo pero yo hoy en día gano tiempo porque hay cosas que ya estoy automatizando y voy pues ahora voy a hablarte de lo mejor que me encuentro y es que puedo entregar un material de calidad yo entrego unas mediciones que son a mi modo de ver fiable yo voy tranquila una obra porque a mi no me pueden decir esto te lo ha dejado en trago esto o las medidas porque es que primero es que lo estoy viendo lo que estoy midiendo es que lo estoy viendo y una imagen vale más que mil palabras o sea para mi a la hora de medir ya estoy segura que no me dejo nada atrás pues tiene aporta la calidad aporta el tiempo que después en obra yo lo certifico tranquilamente a partir de mi modelo porque lo único que tengo que hacerlo es cambiarlo y a obra mides modificas tu modelo remides o sea es que esto además es automático hay una edición donde tengo que cambiarlo porque han movido el tabique porque el cliente quería que su habitación fuera más grande quitarla solo un metro en fin están en obra que los clientes afecta visualizar está muy bien que puedan ver un modelo porque se pueden hacer una idea de lo que en plano pues mucha gente no ve así lo está viendo pero que luego en obra siga habiendo un montón de cambios y modificaciones claro tienes calidad tienes el ahorro del tiempo es mejor para todos porque creo que de esa manera hay un ambiente más cordial porque no ambiente cordial sí sí porque antes era la guerra claro claro porque a lo mejor si te olvidas algo si has medido de más o si empiezan los problemas ya sabes ya no sale pero no tienes que decir ay esto de medición no está porque ahora hay que pagar más estas cosas surgirán pues porque surgen pero no porque el técnico que está haciendo las mediciones se dejó nada atrás y no haya entregado un trabajo fiable o sea yo cuando lo entregas es un trabajo fiable no es que esto es así esta es la realidad estos son los precios que sí esto no lo da el software que esto no lo da tantos años de experiencia midiendo en obra y certificando sí pero que teniendo esta base tantísimos técnicos que son súper buenos en la calle pues utilizar este tipo de herramientas para poder apoyarte en ellas y dar más calidad más fiabilidad y dormir tranquilo es tan sencillo como dormir tranquilo todas las mediciones las entregas y antes iba madre mía madre mía que no me dejan otra no me dejan otra lo digo al principio cuando empezaba a medir ya por Dios que te vaya bien y empezaba a certificar y cuando te llamaba al contrato y te decía la dicha yo es que veo una diferencia en la medir y yo no sé qué y decías tú ay por Dios tío la traga bien ¿qué? ¿dónde? ahora ya no duermes más tranquilo estás mejor y ya si tú combinas la medición con una buena planificación pues que la obra puede ir pues muchísimo muchísimo más tranquilo todos más contentos pero te hablo todo hasta el punto de hablarte yo para esto estoy muy concienciada del medio ambiente del planeta porque los desperdicios y los tiempos y los derroches que hay en una obra son importantes y se lo estás quitando por el camino de aplicando la metodología BIM entonces bueno tiene muchísimo malo bueno puedo decir malo pero que para mí malo 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 no que todo esfuerzo requiere una inversión de tiempo una inversión es que eso es así bueno al menos por nuestra parte o sea al menos decirte que por mi parte con la formación como sé que la gente no tiene tiempo lo que intento es quitar toda la grasa claro y eso lleva mucho trabajo porque claro es mucho más fácil hacer un vídeo ahí a borboto lo meto todo y hago un continuo pero no nosotros hacemos como quitarle todo lo que es de más para que los técnicos que tienen que hacer esa inversión en tiempo al menos sea el menor tiempo para el mayor resultado porque somos conscientes que yo también soy técnico yo también soy arquitecto también estoy en obra y cuando me he tenido que formar y además yo muchas veces me he ido formando mientras trabajaba con lo cual ese tiempo era tiempo de más que le echabas a la obra o que le echabas al proyecto para tú poder sacar adelante ¿no? y entonces intentamos al menos reducir ese tiempo exprimir al máximo bueno y tú ahora ya ahora ya lo sabes desde dentro voy a hacer otra pregunta un poquito ahí comprometida porque claro estamos en un momento de cambio entonces tú dices no yo trabajo como metodologías BIM y estoy con las mediciones de modelos BIM pero ¿está de siempre las mediciones de modelos BIM? ¿o hay algún cliente que te sigue mandando los planos? ¿qué haces tú que ya estás como digamos en ese nivel si te llega un proyecto en CAD? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? la pregunta yo la haría así ¿qué haces si te llega un modelo BIM? pues llego saltos de alegría porque es que claro aunque yo lo tenga que arreglar es que no es lo mismo yo pego saltos de alegría si me llega el modelo BIM ¿qué me está llegando a mí a modelos CAD? ¿y qué haces pero te lo modelas te lo modelas tú ostras pero no al detalle ojo que hay que saber hasta dónde llegar yo modelo para medir entonces yo no modelo el modelo entero ojo pero si yo sé que en una obra el peso gordo del presupuesto de ejecución material me va en cimentación por un poner que yo sé según el tipo de obra que están midiendo según ese tipo de obra yo ya sé que lo gordo me va en esto 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 yo no me voy a poner ahora a modelarlo todo pero casi seguro que va a caer cimentación estructura que son elementos que el que modela sabe que eso no es complicado de modelar y podemos ir modelando rápidamente aquello cimentación estructura las divisiones las habitaciones que estén bien con su correspondiente nomenclatura sus estándares que yo utilizo y los revestimientos en fin que sí que yo me modelo hasta cierto punto y hasta otro punto ya no ya lo mido a más entonces hago un mix optimizo optimizas intento optimizar sí sí porque es que es muy curioso porque me dices más o menos lo mismo que viero a ver yo siempre confío en gente pues que sabe mucho de un tema especialista para mí tú eres especialista en mediciones y eres especialista en temas de planificación para obra y los dos me habéis dicho lo mismo cada uno de un tema porque él le sorprende mucho cuando ve esas simulaciones con las grúas perfectas modeladas y dices que yo jamás modelaría es una cosa así porque me va a perder un tiempo valiosísimo que a mí lo que me interesa de la grúa es el brazo y no sé qué cosas que me explicaba hasta dónde llega y cuánto tiempo lo voy a ganar pues estoy exactamente igual con la medición ¿para qué me voy a modelar algo que no se me va a ir el dinero ahí? que no va a suponer una ventaja brutal de habermelo modelado voy a modelármelo gordo las piedras gordas digamos es la metáfora de esto lo susceptible de cambio durante una obra que lo susceptible de cambio que me genere mucho trabajo después durante una hora por ejemplo que me modifiquen las divisiones modificarte las divisiones en un proyecto pues supone después automatizar como hemos visto ahora en el ejemplo de la carrera automatizar de esas medicinas que a la hora de certificar ya sé lo que estoy certificando lo que tengo y ahora quito esto y ni todo esto porque aquí hay más metros de tabique y allí hay menos de aquel y aquí hay más metros de alicatado y allí hay menos de aquel que eso es una inversión de tiempo que hago al principio para después no me cueste durante la ejecución de obra o la certificación o a la hora de venir digo yo o al que vaya a certificar en obra pues a decir después se quiere apoyar en mí oye a estos cambios yo modelo de nuevo cambio de modelo vuelvo a enviar que son cosas que yo creo que ya que tenemos la herramienta no facilita la vida yo la uso claro tú lo haces para facilitar tu trabajo pero al fin y al cabo es que qué tontería está trabajando dos veces porque claro ellos están trabajando en el CAD te lo estamos viendo pasar y tú estás haciendo también un modelo que sí que tú te ahorras tiempo pero es que al final ¿cuántos ahorrarían ellos? bueno al fin no voy a entrar porque eso ya es decisión de cada uno pero me llama mucho la atención lo que me has dicho que te compensa incluso modernarte sí, sí, sí última pregunta que ya me ha apuntado mucho de ti esta mañana este mes arrancas un proyecto que has hecho con especialistas 3D no quiero todavía destripar a los jóvenes de mí de qué se trata pero sí me gustaría que les contaras un poquito cómo ha sido trabajar en este proyecto cómo ha sido para ti trabajar en ello bueno yo es la primera vez que yo trabajo en un proyecto de este tipo para mí ha sido al principio muy duro yo soy yo soy así tú lo sabes que yo te digo al principio muy duro porque yo no sabía al principio cómo hacerlo pero lo único que puedo decir es que lo que he plasmado es lo que yo hubiera querido hicieran conmigo y acabas de decir antes una cosa que es quitarle la grasa pues yo lo he dejado magro, magro, magro pero magro al grano vámonos al grano sí y no solamente eso sino que he intentado que durante el camino sea ameno sea divertido y te quedes con la idea te quedes con las cosas porque es que muchas veces ciertos proyectos se muestran de manera que cuando termina dices no es que tengo que volver es que no pero aquí hay un hilo conductor hay una historia de por medio y entonces creo que es lo que yo hubiera querido que hiciera conmigo entonces yo lo he hecho desde mi corazón para que lo disfruten para que lo disfruten para que aprenderse a disfrutar y eso lo he hecho yo te lo digo de verdad así o sea todos me he rebanado la cabeza para que saliera algo divertido entretenido y que al final tenga su fruto lo que queremos aprender sin perder el tiempo yo te doy las gracias por cómo te has implicado de verdad porque es increíble el resultado y no es bien esto porque es lo que vamos a decir de aquí un par de semanas pero se nota cuando alguien le pone cariño a las cosas cariño y profesionalidad porque en este campo también hay mucha mucho me lo guardo para mí mucho con lo que me ha costado no lo voy ahora a decir y tu actitud ha sido completamente la opuesta ya que me ha costado sacar tanto esto ahora quiero facilitarme a llenar el camino y eso de verdad que se valora un montón y bueno aparte agradecerte que has venido la entrevista también agradecerte a nivel personal pues en los últimos años el tiempo que he estado trabajando contigo que es una gozada trabajar contigo y yo a ti yo a ti o sea es tan genial como la veis en vídeo espero que les haya servido mucho a los que han estado viendo esta entrevista para entender un poco qué lleva qué conlleva todo esto de las mediciones qué cambio de paráigmas supone y ver ejemplos reales que también de eso se trata aquí y te voy a dejar a ti despedir a los jefes de MIM bueno pues si os ha gustado el vídeo aquí os dejo otro que os puede gustar y suscribiros a especialista 3D hasta la próxima chau 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 chau